Según organizadores de Agropecruz 2017, son al menos 600 bovinos que estarán en exposición en Fexpo Cruz del 4 al 9 de abril, de las razas Nelore, Neloremocho, Brahman, Girlechero y Girolando. Agropecruz ya tiene el ejemplar más pesado. Ya tenemos el más pesado de Agropecruz 2017, este ha superado el récord del año pasado, Mustang Fifth del Trébol del propietario Mario Engraril de Cabaña. El trébol con un peso de 1.350 kilogramos, este ha superado el del año pasado que era de 1.205 kilogramos, esto demuestra la genética boliviana, demuestra el desarrollo del sector pecuario y entonces estamos en un avance a nivel nacional. ¿Cómo es que se mantiene este tipo de ejemplares, el cuidado que se les brinda? Tiene que tener una alimentación adecuada, un trato especial con alimentación, sanidad, nutrición, entonces tener este tipo de ejemplares es muy bueno, eso es lo que se busca, que el productor tenga un excelente toro, un excelente reproductor, ya que este brinda el 80% del ato en una ganadería. Agropecruz 2017 contará con una serie de actividades pecuarias de las que se puede destacar el concurso de producción de leche, los cebuinos más pesados y los grandes campeones obtenidos tras jornadas de juzgamientos. Justamente tenemos expertos que vienen a evaluarlos estos toros durante el transcurso de esta semana, tenemos actividades de juzgamiento que van a ser evaluadas por expertos brasileños. Hoy como estamos iniciando la Agropecruz queremos generar mayor movimiento que el año pasado, entonces vamos a ver cómo se desarrolla durante la semana. En esta feria participan 19 cabañas que están ubicadas a no más de 50 kilómetros de la ciudad y que muestran lo mejor de sus ejemplares.